La reina, viendo que no quedaba por hablar más que ella, excepción hecha de Dioneo, dijo al tiempo que sonreía Me toca ahora a mí, mis queridas amigas, tomar la palabra y lo hago con verdadero gusto La historia que voy a contaros se parece en parte a la que acabamos de oír Os hará ver hasta qué punto vuestras bondades actúan sobre un corazón bien dispuesto Y os enseñará a ser generosas cuando se trate de recompensar a los hombres que lo merecen Sin que dejéis que sea la fortuna la que se encargue de distribuir vuestros dones Ya que no los reparte con discernimiento, sino que la mayoría de las veces los prodiga con el primero que llega No hace mucho tiempo, como sabéis, que vivía en nuestra ciudad un hombre cuya memoria todavía se venera entre nosotros Y que merece vivir eternamente en la memoria de los hombres Más por sus cualidades personales y sus virtudes que por la nobleza ilustre de sus antepasados Me refiero a Coppo de Borghese Domenichi Este señor, siendo ya viejo, gustaba de recordar a menudo entre sus vecinos y amigos cosas pasadas Narraba con gracia, orden, facilidad de palabra y una memoria con la que nunca estuvo dotada persona alguna Entre otras bellas historias que tenía la costumbre de contar, relataba esta Vivía en otro tiempo en Florencia un joven gentil hombre llamado Federico, hijo de maese Felipe Alberighi El cual, en lo referente a hechos de armas y cortesía, no tenía igual entre los jóvenes nobles de Toscana Como sucede casi siempre con los galanes, este se enamoró de una dama de condición llamada Giovanna Que en su tiempo pasaba por ser de las más bellas y simpáticas mujeres de Florencia Para hacerse amar, no ahorró cosa alguna Festines, justas, torneos, regalos magníficos, locas prodigalidades, todo en fin Pero la dama, que era tan virtuosa como bella, no hacía caso alguno de tales gastos extravagantes Que se hacían por causa suya y tampoco del galán Federico, que gastaba más de lo que podía y no ganaba en nada Terminó por arruinarse, cosa nada rara Pero de tal modo, que de todas las riquezas que poseía No le quedó más que una modesta granja Cuyo producto apenas alcanzaba su sostenimiento Y un halcón, uno de los mejores halcones del mundo Más enamorado que nunca Pero viendo que no podía seguir viviendo en la ciudad Tomó el partido de irse al campo Por lo que se instaló en su pequeña granja Allí se dedicó a la caza, sin pedir ayuda ni socorro a nadie Y soportó su pobreza con resignación Por entonces cayó enfermo y no tardó en agravarse el marido de Giovanna Viéndose morir, hizo un testamento en el que dejaba a su hijo, ya crecido Heredero de todas sus riquezas Y en el caso de que el hijo muriera sin legítima descendencia Los bienes irían a parar a su esposa Que tan tiernamente le había amado Hecho lo cual, expiró Giovanna, al quedar viuda Marchó como es costumbre entre las mujeres de nuestra ciudad A pasar el verano al campo con su hijo En una propiedad que poseía muy cerca de la granja de Federico El niño, a causa de la vecindad No tardó en hacerse amigo de Federico Y experimentaba gran placer Jugando con los perros y los pájaros que éste tenía Muchas veces vio su halcón Que le gustó tanto que ardía en deseos de tenerlo No se atrevía a pedirlo Pues veía el cariño que sentía Federico hacia él Un día el niño se sintió malo La madre, que no tenía sino a él Y que le adoraba, se desesperó No cesaba durante todo el día de darle ánimo al chico con palabras dulces Preguntándole si no había nada que desease Y asegurándole que haría todo lo posible por conseguirle lo que quisiera El niño, ilusionado con bellas promesas Terminó por decirle Madre mía, si podéis darme el halcón de Federico Estoy seguro de que me curaré Al oír aquello, la madre permaneció algún tiempo pensativa Reflexionando sobre lo que debería hacer Sabía que Federico la había amado Hacía mucho tiempo Y que sin embargo No había obtenido de ella ni una simple mirada ¿Cómo? se decía Voy a enviar o a ir yo A pedirle ese halcón Que es, según me han asegurado El mejor que jamás haya cortado el aire Y que además hace vivir a su dueña ¿Cómo seré tan poco razonable Para querer privar a un gentil hombre Del único placer que tiene en este mundo? Tales reflexiones la tuvieron en gran perplejidad Por más que estaba segura de que tendría el pájaro si lo pedía No sabiendo qué decir Permaneció callada y soñadora Al fin, el amor maternal resultó vencedor Resolvió dar gusto al niño Al precio que fuera Y tomó el partido de no enviar a nadie Sino de ir ella en persona A pedirle a Federico su halcón Hijo mío, le dijo Alégrate y piensa tan solo en curarte Pues te prometo Que lo primero que haré mañana por la mañana Será ir a buscarte el halcón y traértelo El niño experimentó tal alegría Que aquel mismo día se sintió un poco mejor Al día siguiente por la mañana La madre acompañada solamente de otra mujer Marchó con el pretexto de dar un paseo A la casita de Federico Al que hizo llamar Federico se hallaba en aquel momento Por casualidad en su jardín Y lo estaba arreglando Ya que el tiempo no era favorable a la caza Grande fue su sorpresa Cuando le dijeron que la señora Juana Había ido a verle Corrió alegremente Y la saludó con el mayor respeto Ella, por su parte Al verle venir Avanzó hacia él Y le dispensó la mejor acogida Buenos días, Federico Le dijo He venido aquí Para compensaros de las atenciones Que con anterioridad me habéis rendido En la época en que tan locamente me amabais Y la recompensa será que vengo a comer con vos Sin otra compañía que esta dama Que ahora ha venido conmigo Federico repuso humildemente No recuerdo señora Haber padecido pérdida o daño alguno A causa vuestra Por el contrario Vos me habéis procurado Tantas ventajas Que si yo he llegado a valer algo Ha sido gracias a vuestro mérito Ha sido gracias Al amor que me habéis inspirado Al que se lo debo La merced que me hacéis hoy La estimo tanto Y enorgullece de tal modo mi corazón Que no cambiaría por ella Las riquezas que he gastado Mucho más considerando Que habéis venido a visitarme Ahora que soy tan pobre Dicho lo cual La hizo pasar a la casa No sin sentir cierta vergüenza Y la condujo luego a su jardín No sabiendo por quién hacerla acompañar Le dijo Permitid señora Que os deje con la mujer De este jardinero Mientras voy a disponer la comida Por más que la pobreza de Federico Fuera absoluta Nunca hasta aquel momento Sintió tanto el haber gastado su fortuna Hubiera querido recibir espléndidamente Aquella mujer A cuyos pies tantos hombres Habían rendido honores Pero aquel día Carecía de lo más preciso Se sintió rabioso de despecho Maldijo su destino Corrió de aquí para allá Como un hombre Que no sabe dónde tiene la cabeza Y que no tiene ni dinero Ni cosa que poder empeñar La hora avanzaba Y todavía no había podido ofrecer nada A la encantadora mujer Que nada había conseguido en aquel tiempo Su perplejidad era extrema No quería pedir ayuda a nadie Ni incluso a su jardinero ¿Qué hacer? De repente vio su halcón Que estaba en su jaula No teniendo otro recurso Lo cogió Lo examinó Y hallándolo bastante gordo Pensó que sería un manjar digno De tal mujer Por lo que le retorció el cuello Y dio orden a su vieja criada De que lo desplumara Lo pusiera en el asador Y lo asara a toda prisa Hecho aquello Puso la mesa Puso un mantel Y servilletas bien limpias Pues aún le quedaban algunas Y regresó alegremente Al jardín Para anunciar a la bella viuda Que todo lo que había podido hallar Para la comida Estaba dispuesto La dama y su acompañante Se levantaron Y fueron a sentarse A la mesa Donde comieron Sin sospecharlo El halcón de Federico Que se lo ofreció De todo corazón Terminada la comida Y luego de tener Una conversación Muy interesante La mujer pensó Que era el momento De descubrirle El motivo de su visita Por lo que le habló De este modo Si os acordáis Todavía de vuestra vida pasada Federico Y de mi reserva Que acaso habéis achacado A dureza o crueldad De mi parte No dudo De que os asombrará Mi presunción Cuando os diga La verdadera razón Por la que he venido A vuestra casa No obstante Si tuvierais hijos O los hubieseis tenido Os daríais cuenta De cuál es la fuerza Del amor que se les tiene Y estoy segura De que me excusaríais En parte Pero vos No los habéis tenido Y yo que tengo uno No puedo por este motivo Sustraerme a las leyes Que le son comunes A todas las madres Esas leyes Me obligan Contra toda razón Contra mi propia voluntad A pediros algo Que tenéis en gran estima Y que en buen derecho Ya lo sé Acaso sea el único consuelo Y el único placer Que la fortuna os ha dejado Me refiero A vuestro halcón Mi hijo Tiene el deseo De tenerlo Que si no se lo llevo Temo que empeore De su enfermedad E incluso que muera Por ello os pido No en nombre De vuestra amistad Hacia mí Pues no me debéis nada Sino por esa bondad Y generosidad Que os caracterizan Y que os distinguen Así de los demás hombres Que me concedáis La gracia Que os pido Os deberé La vida de mi hijo Y vos Adquiriréis así Derechos eternos A su reconocimiento Federico En el momento en que plugo En el momento en que plugo al cielo Que depositase mi amor en vos Reconozco que la fortuna Me ha sido adversa En muchas cosas Y de hecho Me he lamentado de ello Mas todos los reveses Que he experimentado No son nada Al lado del que sufro hoy Que me dejará para siempre Un vivo pesar en el alma Ah Grande es mi desdicha Cuando considero Que habéis venido A mi pobre casa A la que es cierto Que no quisisteis venir Cuando era rico Y me pedís una cosa Que me es absolutamente Imposible daros Os diré la razón de ello En dos palabras Apenas tuvisteis La bondad de decirme Que os quedaríais A almorzar conmigo Cuando en consideración A vuestras raras perfecciones Y elevado rango Pensé que debía Según mis pobres medios Ofreceros un manjar Más delicado De los que se sirven De ordinario A las demás personas Me acordé del halcón Que ahora me pedís Y me acordé De sus cualidades Supuse que sería Un manjar Digno de seros ofrecido Y os acaba de ser Servido asado En vuestro plato Creí que obraba bien Mas ya que lo queréis vivo Tengo un profundo dolor Una viva aflicción Al no poder satisfaceros No No me consolaré Nunca de ello Dicho lo cual Y para convencerla De la verdad De cuanto había contado Hizo traer las plumas Las patas Y el pico del ave El primer impulso De la bella Fue el de reprenderle Enérgicamente Por haber dado muerte A semejante halcón Para dárselo como comida Pero en el fondo De su corazón Admiró su grandeza de alma Que la desgracia Y la miseria No habían podido abatir Viéndose sin esperanza De conseguir el halcón Y llena por ello De temor Por la vida de su hijo Agradeció a Federico Por el buen recibimiento Que le había hecho Así como por sus buenas intenciones Y se despidió de él Regresó toda triste Al lado de su hijo Al que tuvo el dolor De ver morir Pocos días después Sea porque el dolor De no haber tenido el halcón Le hubiese hecho empeorar Sea porque su enfermedad Fuera mortal de necesidad Su pena Fue muy grande Vertió abundantes lágrimas Y se mostró inconsolable Sus hermanos insistieron Cerca de ella Para que se volviera a casar Ya que todavía era joven E inmensamente rica Ella no demostró deseo alguno Más ya que los ruegos De sus familiares Eran cada día más vivos Se acordó de la honrade De Federico Que había dado muerte A su excelente halcón Por causa de ella Entonces les dijo A sus hermanos Por mi gusto Permanecería viuda Pero ya que exigís Que me case de nuevo Os digo que no aceptaré Por esposo Más que a Federico Alberigui ¿Qué estás diciendo? Gritaron los hermanos Riendose de ella ¿Qué significa semejante cosa? ¿Acaso no sabes Que no tiene nada En este mundo? Claro que lo sé Repuso ella Pero prefiero un hombre Que tenga necesidad De riqueza Que no unas riquezas Que tengan necesidad De un hombre Sus hermanos Viendo que su determinación Era firme Y como tenían además A Federico Por un hombre honrado Por más que fuera pobre Consintieron en aquella boda Federico Convertido en el esposo De la mujer A la que había amado tanto Y viéndose además En posesión De una gran fortuna Se enmendó De su prodigalidad Y dejó transcurrir Felizmente los días En compañía de su Giovanna En la más perfecta armonía De Camerón Giovanni Boccaccio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!